Ya sabéis que mucha gente ha estado comentando que la princesa Leonor le hizo un feo a su abuela Doña Sofía el día de los premios Princesa de Asturias. Esto es algo que ya hemos comentado y sabéis que mucha gente, y en los comentarios también me lo habéis puesto, pero es que incluso los platos de televisión han dicho que, bueno, ese desplante o esa actitud podría ser debido a la presencia de Leticia Ortiz, su madre, y el enfrentamiento que mantienen Doña Sofía y Leticia, o Leticia hacia Doña Sofía. El caso es que ha pasado algo muy curioso y es que varias personas, varios seguidores del canal, de la comunidad, me han pasado el mismo vídeo que hicimos en el canal y es muy curioso porque, lógicamente, entre ellos no han podido hablar. Este vídeo relata un documental que hicieron de Leticia y Felipe VI, que hablaban en términos incluso bélicos, de desplantes, entre familia. Es muy curioso. Y también la sentencia de divorcio con ese ex marido de Leticia Ortiz. ¿Está curioso el vídeo? Lo voy a poner porque varias personas me lo han... Oye, Javi, acuérdate de este vídeo. Me parece curioso. Os lo voy a dejar. Queríamos comparecer ante todos vosotros y ante los españoles para agradecer las numerosas muestras de afecto que hemos recibido estos dos días y también para mostrarnos juntos. Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia. La alegría de Felipe no solo era la de un hombre enamorado. Era la del vencedor después de una guerra. Ahora vamos a escuchar a Leticia. Pero habéis escuchado. El vencedor de una guerra. Constantemente hablan en términos bélicos. Sabemos del enfrentamiento de Felipe con sus padres. Por eso se deslizó por estar con Leticia. Pero claro, con el contexto que tenemos ahora en el presente, más bien sería Leticia la que quería confrontar, ¿no? Oye, no queremos que te cases con Leticia. Y Leticia, bueno, digamos que manejó toda la situación para llegar a este presente donde tiene a toda su familia apartada y ella dirigiendo toda zarzuela. Entiendo la sorpresa que ha causado esta decisión a casi todos, pero es una decisión madura, fruto de reflexiones muy intensas y sobre todo con el peso y la solidez del profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que iniciamos. Un proyecto común que solo veían claro ellos dos. Hasta luego. Hombre, cuando se hizo este documental no teníamos la información que tenemos ahora, por ejemplo, con el libro de Peñafiel o con el libro de David Rocasolano o con otro libro que se escribió de ella donde se habla claramente en esos libros, sobre todo Peñafiel, que estuvo con Jaime del Burgo, con otro periodista y David Tejera y con el príncipe Felipe a la vez. Entonces, claro, escuchar estas palabras de reflexión, de tal, pues es bastante impactante a día de hoy. Gracias. Cuidado. En palacio la cosa no ha cambiado. Más bien, todo lo contrario. Ahora vamos con la sentencia. De cómo el rey comunica a sus amigos. Ahora vamos a ir con la sentencia del divorcio, pero es que esto también es interesante lo que se va a decir aquí. ¿Cómo da la noticia? O sea, que el rey tiene cierto complejo en esto. ¿Ella de quién es? ¿De qué familia es ella? Y la primera pregunta de todos estos aristócratas, pues de los Ortiz. De los Ortiz, Ortiz, de los Ortiz. Los Ortiz. Este de la televisión, el locutora, dice, ah, entonces una chica guapa, qué buen gusto ha tenido el príncipe, tal, tal, tal. Y además, española, sí, o sea, que tendrá caderas anchas y tal, para ser buena madre. ¡Anchas estritísimas! Atentos. El problema que veía venir Juan Carlos no tardó en llegar. Felipe y Leticia venían de mundos muy diferentes. Muy feliz, muy contenta y muy impresionada, porque de verdad, mira, el teléfono sigue sonando. La verdad es que estamos, todavía no acabamos de asumirlo todo, de la importancia que esto tiene. Y tanto, giro radical en todas sus vidas. Si queréis que seguíamos comentando este documental, que la verdad es bastante potente con la información que tenemos actualmente, dejadme en los comentarios, porque ahora vamos a pasar al tema de la sentencia de divorcio, de todo lo que se ha hablado, han sacado las informaciones en el día de hoy. Y la verdad es que es bastante llamativo, porque, como os digo, se está hablando directamente de oye, pero si resulta que llegaron a un acuerdo con esa sentencia de divorcio, ¿qué va a tener de especial? ¿Por qué la van a tener en una caja fuerte? Hombre, esa sentencia de divorcio tenéis que tener en cuenta que la tienen tanto Alonso, ¿verdad? Como la reina Leticia, como el juzgado. Es que tiene que estar ahí. Y en esa sentencia se recoge una serie de cosas según la información que vamos a ver aquí. Y es bastante llamativa. Oye, no nos engañemos, lo es. Y más con las declaraciones que dio Alonso en su momento. Alonso no se ha pronunciado nunca, esto hay que dejarlo claro, no se ha pronunciado nunca en profundidad sobre su matrimonio con Leticia Ortiz. Pero sí que ha dejado pinceladas. Dice que muchas personas se han aprovechado de la fama de Leticia como su primo David Ocasolano, con quien rompió totalmente relaciones cuando escribió una biografía no autorizada donde revelaba episodios muy oscuros del pasado de su prima, como por ejemplo los dos abortos que sufría y que en su momento confesó a Felipe para que éste se encargase de borrar las pruebas. Afirmación potente. Pero aquí viene lo fuerte. Dice, pero tampoco acabó muy bien con Alonso Guerrero, su primer gran amor. Se enamoró, como ya sabemos, a los 17 años. Ella era su alumna y en su profesor de literatura fue todo un escándalo en el instituto. Mantuvieron una larga relación, aunque cuando se casaron no tardaron en divorciarse. Afrontaron una gran crisis cuando la hermana de Telma Ortiz, Leticia Ortiz, se marchó a estudiar, a trabajar a México. Bueno, y ahí dicen que había conversaciones a gritos, que Leticia estaba con otros hombres. Esto, lógicamente, no le gustaba a Alonso Guerrero. Pero claro, Alonso Guerrero sabe la verdad del fin de su matrimonio con Leticia. Cuando Leticia se convirtió en princesa de Asturias, Juan Coros y Felipe hicieron un gran ejercicio para borrar todas las pruebas de su pasado. De esta forma, aunque hablaran de ella, no habría forma de probar absolutamente nada. Esto es una realidad. Lo han intentado. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías sale todo más rápido. Con internet, redes sociales, YouTube, sale todo mucho más rápido, ¿verdad? Y sale todo a flote. Por ahora, Alonso Guerrero no ha hecho como Jaime del Burgo y prefiere quedarse callado y respetar a Leticia, o más bien olvidarla. Ese matrimonio tampoco acabó bien. Así lo refleja la sentencia del divorcio, la que está bajo llave. Se habla de una sentencia que se encuentra custodiada donde se revelaría quién es la verdadera Leticia Ortiz. Saldría una información de su matrimonio anterior que la dejaría en muy mal lugar. Claro, dices, ¿qué información va a haber en esta sentencia? Hombre, Alonso Guerrero, ya sabéis que no se ha pronunciado, como os digo, nunca en profundidad de su relación con Leticia Ortiz, pero sí que ha dejado pinceladas. El caso es que Alonso Guerrero la definió como una persona tóxica, con un carácter muy fuerte y muy mandona. Y además, porque, bueno, eso podríamos decir, son características negativas de Leticia que además hemos estado viendo durante todos estos años en la relación de Leticia con la familia de Felipe VI. Pero claro, además, en ese divorcio, como ya sabéis, se habló de terceras personas, el verdadero motivo por el que la relación entre profesor y alumna terminó tras varios años juntos y un par casados. Entonces, aunque nosotros sepamos esta situación, bueno, sepamos, aunque se relate esta situación, haya testimonios que si el de Maná, que si el otro, que si el de la moto, no hay nada tangible. O sea, no hay nada que digamos, esta prueba es irrefutable. Ni siquiera Jaime del Burgo ha dado una prueba irrefutable. Entonces, ¿qué pasa? Que si en esa sentencia se refleja que Leticia Ortiz le fue infiel a Alonso Guerrero, pero, lógicamente, queda en mal lugar porque ya hay una prueba física, hay una prueba que no se puede manipular, donde habrían firmado los dos, Alonso Guerrero y Leticia, que uno de los motivos del divorcio, pues serían a lo mejor las infidelidades de Leticia a Alonso. Eso no es un crimen en España, por supuesto que no, pero él en sus alegaciones pudo poner esto y si Leticia lo firma, da veracidad, por lo cual ya se mostraría que Leticia realmente fue una persona infiel en su matrimonio y con lo que tenemos ahora encima de la mesa de Jaime del Burgo, habría gente que diría ¿Veis? ¿Veis? Y la... ¿Sabéis por dónde voy, no? Entonces, bueno, esta es la información. Me gustaría conocer vuestra opinión. Yo os mando un beso enorme y un saludito.